Esta presentación tiene por objeto reformular las conclusiones y propuestas finales mediante la puesta al día de los últimos avances de investigación de la tesis doctoral Brain Network Society o la de Sociedad de Cerebros en Red. Actualmente, con el plan de investigación aprobado, se encuentra pendiente de su redacción. Una tesis que parte del estudio de la economía social globalizada, fuertemente polarizada por las altas desigualdades económicas. Según última cifra del Fondo Monetario Internacional 2018, el 54% del PIB mundial está en mano de una población de tan solo del 13%. Estados Unidos, Unión Europea y Japón, considerados como los más avanzados convencionalmente. Una fuerte polarización inmensa en las redes de telecomunicación, en la Internet, se presenta en el año 1998 con la capacidad de interconectar al 71% de la población mundial del año 2000. Y no es solo eso. En el año 2011 se incrementa hasta 346 millones, dando lugar al más trascendente proceso de catalización de un estado social globalizado conocido hasta la fecha. Un proceso de cambio que podríamos simular de lo que está ocurriendo con el síndrome de la rana ruida. Y por lo cual, si lanzamos una rana a un envase con agua hirviendo, la rana saltaría. Pero si la sumergimos en agua tibia a incremento de temperatura 0,02 grados centígrados, la rana ni se movería, no saltaría y moriríamos hervidos, como nos puede pasar a nosotros. Lo cierto es que a lo largo de la historia, las rutas comerciales han unido centros de producción con los de consumo. Hoy, esas rutas comerciales lo son mediante los cables submarinos y terrestres en fibra óptica, junto a Internet y tecnologías asociadas, como pueden ser la interconexión de objetos, la inteligencia artificial o la criptomoneda. Todo ello son lo que están dando lugar a este proceso. Rutas que comenzaron precisamente aquí en Canarias, con el primer cable submarino comercial en fibra óptica, uniendo Alta Vista en Gran Canaria con la Candenaria en Tenerife. Estamos hablando del proyecto Optican 1 del año 1985. Hoy ya hemos superado el ecuador del proceso y podemos sacar las siguientes conclusiones. Se va a dar un incremento exponencial de la productividad. También existe amenaza dramática de un futuro próximo por la incapacidad humana de adaptarse al nuevo mundo creada. La crisis convencional que tanto se habla no existe. Se trata de un cambio de estado global en lo económico, en lo social, de una manera globalizada. Lo que percibimos son las grietas del mayor derrumbe de nuestro estado de bienestar. Algo imposible de impulsar como de paralizar por ningún poder geopolítico. Y todo esto será puesto en marcha por el empoderamiento de 8.500 millones de personas que habitaremos este planeta en el año 2036. Los poderes políticos se reducirán a un mero poder testimonial, desapareciendo así las democracias que actualmente conocemos basadas en el sufragio universal. Con todas estas conclusiones podemos argumentar la siguiente propuesta. La economía sociedad globalizada ha de adaptarse al nuevo proceso tecnológico porque todo sistema que no se adapte al medio que le arrega desaparece o muere. La supervivencia humana está en peligro de extinción ante los intereses geopolíticos puestos actualmente en marcha. Será imperiosamente necesario crear un estado global basado sobre una serie de principios y valores que aglutinen, que unan al menos a las tres cuartas partes y de manera voluntaria de la sociedad global de este planeta. Visionar aspectos negativos para evitarlo antes de que sea demasiado tarde es uno de los focos de esta tarde. Muchas gracias por su atención.